La semana pasada, los colombianos, no, hace algunas semanas los colombianos fuimos notificados de que los cabecillas de las FARC, encabezados por Iván Márquez, Timochenko, Pablo Catatumbo, Jesús Santrich, Carlos Antonio Lozada, iban a llegar al Congreso de la República o iban a ser candidatos presidencial respectivamente, sin haber pagado por sus crímenes. Muchos de ellos están pedidos incluso en extradición y la mayoría tienen condenas por parte de la Fiscalía Colombiana. Esta no va a ser una bancada de desmovilizados que llega al Congreso de la República. Esta va a ser una bancada de genocidas amnistiados que nunca respondieron por sus crímenes. Esta va a ser una bancada de las personas que durante más de 60 años reclutaron a nuestros niños a lo largo y ancho del país y van a llegar al Congreso de la República. El partido de las FARC, en resumidas cuentas, es una bancada de peligrosos extraditables que tendrán asiento aquí, en el recinto de la democracia colombiana. Es improcedente que bandidos que no han sido juzgados por sus delitos y sin haber elegido, democráticamente, lleguen al Congreso de la República. Hemos visto cosas tan absurdas como que en días pasados uno de esos criminales interpuso una tutela y ahora va a impugnar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá precisamente porque fue llamado como un asesino. Pero mientras ellos no pagan por sus crímenes, tienen que seguir llamados por lo que son criminales, terroristas, asesinos. Hay que ser muy cínico para pedir una tutela, aludiendo al buen nombre y a la honra, cuando no tienen ni buen nombre ni honra. Por esa razón, hoy hemos puesto una proposición, la bancada del Centro Democrático y yo, para quitar la palabra honorables a los terroristas de las FARC, aquí en el Congreso de la República. La palabra honorable significa dignidad, significa honor, significa que el pueblo se siente dignamente representado por las personas que ellos eligen. No podemos permitir que unos narcoterroristas, desde la impunidad, den ejemplo de honorabilidad o de moral. Por eso, las personas que no nos sentimos representadas y sentimos repudio por el acuerdo... Concluya, por favor, rápidamente, doctora Margarita, que ya tengo quórum y no estoy concediendo tiempo extra, pero por favor concluya rápidamente. Gracias. Por eso las personas que sentimos repudio por el actuar de estos terroristas y no nos sentimos identificadas por ellos, pedimos que se quite del protocolo del Congreso de la República la palabra honorables. Muchísimas gracias, presidente.